En su cuarto intento por alcanzar las 250 victorias en el béisbol de grandes ligas, el surdo Sisi Zabatia finalmente arribó al preciado hito. Luego de que los Yankees derrotaran 12 por 1 a los Rays la tarde de este miércoles en el Yankee Stadium para completar la barrida en la serie de tres partidos, Zabatia limitó a Tampa una carrera en seis episodios, uniéndose a un selecto grupo como el pitcher número 14 en la historia de las grandes ligas en sumar al menos 250 victorias y un total de 3.000 ponches. Todos los lanzadores que han conseguido ambas cifras están en el Salón de la Fama, con la excepción de Roger Clemens. Zabatia, quien está en su temporada número 19 y última en el béisbol de grandes ligas, ya anunció que se va a retirar al terminar la temporada. Se ubica en el puesto número 46 de todos los tiempos con sus 250 triunfos. El espigado zurdo encabeza todos los lanzadores activos en ponches, triunfos y entradas y aperturas de calidad. Para que te enteres con Raquel Infante.